¿Qué es para la comida? ¿Qué es para la comida? ¿Qué es para la comida? En postre y en besos. El café es el café. ¡Adiós! ¡Vamos, otra! ¡Oh! 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 Hay gente más carne, más carne. Yo he entrado por gente más madera. Me gusta. Somos muy duras a todos. ¿Sois duras? No, tú tienes pinta de tierna, que sí. ¿Eres dulce? Sí. ¿Sí eres dulce? Ven. Me manda distinto. Mira, es una pequeña. Sí. ¿Te quieres quedar con nosotros? ¿Te quedas igual tú? ¿Sabes qué es lo mejor después de comer? ¿Sabes qué es después después de comer? ¿El mostro? ¿El mostro es mejor después de comer? ¡Vaya! Muchas gracias.